Buenas noches de nuevo, estamos en el tercer video de la primera sesión y vamos a conversar sobre, o lo que yo llame aquí, motivación inicial los dos videos previos fueron de conducta de entrada, ahora vamos a trabajar una motivación, que la llamo motivación, lo que vamos a desarrollar en el curso hay unos temas generales a desarrollar en la próxima sesión también vamos a hablar de paradigmas en muestreos probabilísticos y lo llame ahí sus consecuencias catastróficas porque es que en realidad el tema que hablábamos ahora del error del 5% sobre todo puede llevarnos a cometer errores muy, muy fuertes sobre todo cuando los valores de P son bajitos las prevalencias porque como mencioné en el ejemplo que les envié, por favor lo leen, lo miran, una hojita ellos hablaban de una prevalencia del 5% y un error del 5%, entonces imagínense realmente lo que se está teniendo ahí es un error gigante entonces conversaremos sobre algunos paradigmas en la próxima charla pero eso es definitivamente para consolidar el tema conceptual de cómo coloco en el debate el poder seleccionar un N adecuado o un N lo más, como diríamos, lo más pertinente posible luego de tener esos conceptos claros o de haberlos debatido, etcétera para eso también voy a apoyarme en algunos artículos que les puedo enviar del profesor Silva el profesor Luis Carlos Silva que tiene muy buena documentación, artículos sobre ese tema vamos a mirar el cálculo del tamaño de muestra considerando el efecto de diseño entre otras cosas como conducta de entrada yo pude haber preguntado ¿han trabajado el efecto de diseño? 1 sí, 2 no 3, no sé qué es eso pues nosotros vamos a trabajar el tamaño de muestra el normal el que ya se conoce para muestras finitas e infinitas y el muestreo aleatorio simple tradicional que es el eje de las grandes estrategias de muestreo pero también vamos a trabajar entonces con el efecto de diseño que es el que necesitamos cuando avanzamos a los muestreos por etapas el polietápico requiere ya involucrar ese concepto de el DEF efecto de diseño y eso será tema de otras sesiones vamos a mirar también ya lineamientos para definir un plan de muestreo lo que trato entonces de decir es que una cosa es el tamaño de muestra y aquí hay varios pues todos son profesionales conozco más pues mis colegas de aquí de Medellín Colombia donde a veces confundimos y nos desgastamos demasiado a mi modo de ver en el tamaño de muestra y uno observa cuando me consultan de una manera u otra cuánto es el N y el N y el N pero es que el N es una circunstancia de algo de unos valores de lo que yo decía ahora está bien que mire el objetivo todo eso pero también es una mirada del investigador y otro investigador tendría otra y otro otro pero eso hace parte solo de una del tema grande que es cómo se diseña todo el plan y el plan consiste en definir cómo voy a seleccionar cada unidad de muestreo o cada elemento muestral cómo lo voy a seleccionar o sea no es solo el N el N para mí es lo y lo vamos a poner mucho cuidado etcétera pero no a mi modo de ver todo el plan para seleccionar esas personas o esas unidades es donde está la ciencia del asunto y también vamos a hablar entonces sobre ya el diseño complejo ya apoyados en el SPS pero eso tiene una ventaja grande y es que como ya el muestreo se hizo por etapas primero viviendas segundo manzanas tercero hogares cuarto personas puede ser entonces ya no se puede calcular la media común y corriente sumo y divido no ni las proporciones siquiera porque cada etapa tiene una probabilidad distinta de ser seleccionada no es lo mismo a ver si yo llego tengo tres manzanas pero una manzana tiene ochenta viviendas la otra tiene ciento cincuenta viviendas y la otra tiene veinte pues es más probable que la manzanita de veinte me quede determinada casa que en la de ciento ochenta eso hay que tenerlo en cuenta para calcular los estimadores y si no los tenemos en cuenta otro desastre a la entrega del informe por lo tanto siempre que hagamos un muestreo por etapas tenemos que tener en cuenta que las fórmulas hay que cambiarlas para encontrar estimadores tan simples como promedios prevalencias y obviamente correr alguna en el SPS está implementado el cruce de variables y está implementado las regresiones pues regresión logística en fin pero entonces eso es lo que vamos a trabajar llegar hasta esos puntos bien aquí tengo una pantalla que me gusta la pensé hoy voy a darle a la lupa para crecerlo un poquito al más porque la letra está pequeña entonces usted le da la lupita y lo crece pasos en la definición de una estrategia de muestreo pues lo puse lo dejé pasos porque fue los que entregaban los últimos informes pero podrían ser otros también nosotros lo llamarán fases que después vemos la diferencia entre esos pero a ver primero que hay que hacer definir el universo o población de estudio universo o población de estudio y vuelvo a insistir a uno lo llaman o le dicen calcúleme el tamaño de muestra o sea me mandan para el punto 6 de entrada tamaño de muestra y mientras yo recapacito y pienso y voy a contestar me dicen no, no, no es que yo no necesito sino el N no necesito sino el N pero es que yo no sé cuál es su universo no asuma que eso es infinito es decir hay una situación que no se capta bien me da la impresión pero tampoco tendrían por qué captarla porque no son estadísticos ni estamos estudiando como nosotros esta parte el universo hay que saberlo bien y delimitarlo y saber que si hay partes de ese universo que me interesan en el estudio porque yo no puedo llegar hay que sacarlos antes de hacer los otros pasos porque pasa lo que me ha pasado a mí en muchos casos a pesar de que cantaleteo esto mismo cuando me siento en las reuniones de estos análisis siempre me dicen no soy estadístico ya cuando después dicen no es que allá quedó ese barrio y ese no se puede ir porque no se puede entrar pero no les dije que borraran lo que no podía no pero no sabíamos cosas de ese estilo un segundo punto es las variedades relevantes todos estos pasos los vamos a hacer más detallados claro está y ejemplos también variedades relevantes el tema no es decir que la P ponga punto 5 ahí no eso es punto 5 porque no sabemos que es eso no me parece como bueno ni es adecuado pero insisto poco a poco iremos debatiendo sobre el tema 3 definición de las unidades de muestreo y análisis lo que dijimos cuál es mi primer cuál es la primera unidad de muestreo cuál es la segunda cuál es la tercera etc marcos muestrales pues uno sabiendo el punto 3 ya los construyo vaya y entre a trabajar varios días buscando los listados hoy pedí un favor a otro colega de ustedes colega de algunos de ustedes donde necesito los colegios públicos y privados por comuna en Medellín para un estudio que estamos haciendo de creencias en las matemáticas pues bien ahí yo ya dije arriba dijimos las unidades vamos a ir a los a las zonas perdón no quisimos comuna porque se nos vuelve más largo zonas de Medellín es un primer listadito son seis zonas más los corregimientos dentro de las zonas necesitamos otro marco muestral que será los barrios cuando saquemos los barrios seleccionemos los barrios al azar los que queden necesito el listado de los colegios en esos barrios públicos y privados pero entonces eso es lo que estoy construyendo en el punto 4 los marcos muestrales para poder hacer toda la estrategia si no no podría tipo de muestreo entonces ya después de tener eso cual muestreo voy a usar el aleatorio el sistemático el estratificado etcétera luego si puedo tomar el tamaño de muestra mire dónde va metido en el sexto punto y esa fórmula que hay ahí será objeto de análisis posteriormente pero está metido el DEF luego el plan de muestreo que es ya mirar cómo selecciono todas esas unidades y ahí es donde está la gracia del asunto también cómo selecciono el N me dio 180 o 1520 ah eso está muy bien pero ahora cómo la selecciono ese es otro cuento y luego estimamos los parámetros comentarios hasta acá esta me gusta esta pantalla es claridad hasta ahí con lo poco que insinuado porque insisto es el tema del curso por eso estoy en una motivación hay que hablar de todas las cosas pero aún así aguantan preguntas o inquietudes o aportes claro está a ver todavía no tienen perfecto ahora paso a esta pantalla de gracias de la definición del tamaño de muestra miren que esto es sólo el punto 6 del anterior pantallazo pero aquí es donde casi siempre nos embolatamos nos hacen desgastar y ahí sí nos piden qué debemos saber pues el n de la población si es población finita claro está la confiabilidad que ya la sabemos 90% el error admisible hay que definir la varianza de la variable objeto estudio y esa varianza es la que consiste en p por q que también se aclarará luego y coloqué dos fórmulas la que es para proporciones y la que es para varianza perdón para la media pero población infinita esto lo quería mostrar para decir si nos vamos a entretener a hablar del tamaño de muestra y eso nos llevará tal vez dos sesiones la próxima viene mucho tema de paradigmas luego el tamaño de muestra por ahí en otras dos y ya luego nos entraríamos mucho más al polietápico bien traje una muestra de ese ejemplo que les envié en el documento donde daba 200 en esa gafita ya en ese ejercicio de pediatría y aquí lo mostré con epidad allá ustedes lo van a observar o ya lo vieron lo van a observar que se aplicó la formulita no las que mostré antes sino para población finita la que él muestra en su documento es correcta obviamente y llegó a 200 yo aquí lo muestro es el pantallazo de cómo le vamos a decir al epidad esperando que la próxima sesión ensayen traten de bajarlo con el tema el enlace que envié descargar epidad o buscamos alguna estrategia si no lo tienen para ver cómo calculamos estos aplicando este software aquí lo tengo con el 3.1 el pantallazo es similar pues si es 3.1 o 4.1 la versión la versión del epidad nos cambia más es en otros procedimientos en la parte descriptiva misma y en otros pero en estos pantallazos para el tamaño de muestra no tiene problema pero también quiero si 3.1 o 4.1 cualquiera de las dos nos sirve la 3.1 es más ágil y si es para el módulo de muestreo con ese tenemos perfectamente 3.1 y el que baje 4.1 pues da igual da igual pero si se demora más la bajadita y todo eso pero queda con una más nueva claro y tiene más procedimientos y corrige algunos parchecitos que llaman de la otra versión que nosotros en el módulo de muestreo no tenemos problema bien lo que si quiero hacer un énfasis para ir finalizando hoy es que estos software como el epidad haga de cuenta que es una calculadora veloz pues todas son veloces no es una calculadora que nos agiliza es muy amigable y nos da toda esta información aquí rapidísimo pero es eso nosotros somos los que definimos cuál es la proporción esperada o sea los que damos este dato los que definimos esta confiabilidad los que definimos estos errores o sea la precisión por lo tanto el hecho de que también nos digan o que nos creamos pues que sabemos sacar los tamaños de muestra porque aplicamos el epidad no es así el epidad es como explicar esa formulita ahí sencilla en la calculadora en fin no aquí lo que tenemos que saber y aplicar la situación con argumentos es por qué definimos esta proporción que le vamos a colocar al aparato aquí que tenga una argumentación y ojalá podamos sustentarlo y que eso es lo correcto y por qué definimos los errores del 3% del 5 del 8 o el 3 esa es la fuerza del asesor del consultor y el que puede garantizar que su estudio puede llegar a un buen fruto y a tener intervalos de confianza adecuados bien yo ya envié esta presentación a algunos de los compañeros estas otras las vamos a dejar pendientes porque no podemos maltratarnos y es la de cómo se calcula con el Excel pero eso será cuestión de de sesiones completas y el tema de definiciones básicas están tomadas acá algunas y la fuerza grande está en el capítulo 1 del ebook sobre muestreo polietápico que les envié por lo tanto estas definiciones que observan población censo muestra etcétera etcétera las tenemos en el texto y claro está cualquier inquietud me la envían por el correo que será el tema de análisis de la próxima esta pantalla es de un trabajo anterior en México donde también es por etapas es que es muy común pues empresas que trabajan de estos niveles de percepción o otro tipo de estudios que hay que partir por logística todo lo que es el tema de de país o ciudad o área geográfica muy bien terminamos con la parte de alguna información de la academia el canal donde también coloco algunos de los videos poquitos pero se colocan y por ahí pues vamos repartiendo el conocimiento muy bien muchas gracias paro este video acá y quedamos para las dudas vamos a ver vamos a ver